Ya estuvimos en años anteriores y la verdad que hemos tenido una buena recepción de todos los vecinos y de las vecinas que se acercaron. Agradecerle a la diputada Zulma Galeano porque ella fue quien pidió esta sesión en su pueblo, así que le estamos cumpliendo el deseo. También a los concejales porque sacaron una resolución pidiendo al cuerpo que vayamos a sesionar al General San Martín y eso habla de la necesidad que tienen de interrelacionarse con sus representantes. Con mucha alegría y un placer poder recibir a todo el equipo de esta legislatura en General San Martín. Es una ciudad que los va a esperar con mucha ansiedad y estoy segura que la van a pasar muy bien y ojalá podamos resolver muchas cuestiones que le interese a la gente. El lugar va a ser en el Instituto de Educación Superior Eduardo Fracchia, así que es un instituto de mucha trayectoria en General San Martín y que ha formado la mayor cantidad de profesionales de la educación en toda la zona. Siempre eso, tengo la oportunidad este año de ser parte de este cuerpo y bueno, hemos estado en Charata y en Quitilipi donde hemos recibido mucho cariño de la gente, donde la gente se acerca, hace sus propuestas. También a veces insisto que tienen que hacer crítica porque de esa manera nosotros crecemos y hacemos mejor las cosas. Por eso es bueno el diálogo, es bueno acercarse a la gente y escucharlos. Nosotros sesionamos sobre todos los temas, legislamos sobre todos los temas, no quiere decir que sepamos de todos los temas. Y por ahí, algún tema es importante para el legislador, no lo es para la gente. Entonces está bueno salir, escuchar, vamos a hacer el día previo, el martes, vamos a estar realizando audiencias públicas, atendiendo a la comunidad, vamos a hacer visitas a emprendedores locales y a recuperar ese contacto que durante estos dos años no lo pudimos hacer por la pandemia, pero que ahora lo estamos haciendo. Y bueno, decirles que los invitamos a todos, va a ser una sesión abierta, participativa, así que bueno, los esperamos a todos y felices de poder visitarlos.